Bien, pues aquí estamos de nuevo. Tenemos que encontrar a Gibson que ya ves que está sangrando, que ha huido de esa fábrica. Hemos subido hasta nivel 10. Tenemos 3.800 dólares de inventorio. Tenemos nuestra querida Blaster, dos granadas de mano. He comprado dos armas de cortocircuito que se usan y estos para romper ruedas con minas. Y romper ruedas. Esto que ya no sé si lo teníamos, pero bueno, no lo vamos a utilizar esto, solo queremos lo que son las drogas. Y vamos a intentar encontrar a Jan que está en grave peligro, ya que hay un Snatcher que le está persiguiendo a Morph. A esta gente vamos a pasar. Vale, en principio ya tenemos bastante nivel para pasar toda esta zona, así que vamos a ir lo más rápido posible. Aún y así vamos a luchar porque es un juego muy masivo. Bien, contra munición, fantástico. Vamos a ver. Bueno, se pregunta si ese hombre está en peligro. Efectivamente, pues, ¿le podemos hablar? Había peligro en el aire. Venga. Aquí no podíamos entrar y tenemos que entrar por donde las tuberías, ¿verdad? Vamos. Pues llegamos a tiempo. Vamos. Vamos. Vale, voy a ir directamente hacia donde se encuentra. Los demás caminos llevan a Cofre. ¡Epa! Vale. Que nos dan o bien medicina o bien dinero. Bueno, enemigos nuevos. Esta gente es rapidísima. Lo que pasa es que hemos subido muchísimo de nivel. Vale. Esta gente es muy rápida. Voy a ir directamente a los puntos débiles de este enemigo. Ya ves la velocidad que tiene. Normalmente, pues, al llegar aquí, si no subís de nivel, ellos son mucho más rápidos que nosotros, ¿eh? Ahora estoy muy subido de nivel. ¿Ves? Nos sacan muy poco. Le falta solo un tiro más. ¡Ay, cojonero! No me lo puedo creer. Fíjate que estamos por encima, ¿eh? Somos nosotros más rápido que yo. Ahora. El diseño de los enemigos es on top. Está fantástico. Vale. Por ahí abajo conseguiríamos medicinas, me parece, si no recuerdo mal. Tenemos que tirar hacia arriba. Vale. Ya que estamos tan subidos de nivel, esta gente no debería suponer ningún problema. Ufff, casi, casi, casi. Son rabismos. Vale. 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 ¿Tenemos balas estas? ¿Tenemos balas estas? Muy bien. La verdad que sí, de a gusto, ¿eh? Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí por abajo también conseguimos ítems extras, pero no tenemos que ir por ahí abajo, sino por aquí arriba. Y ahí, por ahí arriba, me parece que tampoco tenemos que ir. Hacia la izquierda. Por ahí arriba también hay ítems extras, pero ya hemos ido, entonces vamos directamente a la acción, a la investigación. Bien, por ahí abajo tenemos que ir por ahí abajo, pero ahí encontraremos una puerta de la cual, de la cual no tenemos llave. Tenemos que ir primero hacia la izquierda. Los enemigos nuevos. Y ese de ahí es nuevo, ese todavía no lo habéis visto, ahora lo veréis. Y encontramos aquí un señor, pues Nachet. Vale, solía trabajar aquí como empresario, como jefe, pero ahora la fábrica está abandonada y he decidido quedarme aquí. Incluso aunque esté cerrada la fábrica. Bueno. De todas formas, he visto un hombre que llevaba una cabardina como la tuya, discutiendo con un tío muy alto, con un hombre muy alto, de unos dos metros. Ese hombre es un yanker, ¿verdad? Mejor que vayas a ayudarle. Y nos da la llave, la llave maestra de la factoría, ¿qué necesitamos para abrir la puerta más adelante? Efectivamente. Vale, vámonos. Aquí prefiero disparar al centro, pues si se mueve, ahora estamos muy potenciados, pero si no los tuviéramos, es la mejor opción. Venga. Venga. mira estos enemigos son nuevos estos amigos tienen muchísima armadura muchísima entonces lo mejor para empezar con ellos es primero dañarles la visión que es lo que suelo hacer yo le pegó un disparo no vamos a hacer si no estuviera tan potenciado le dañaría lo que primero la defensa que siempre los primeros disparos quita la defensa y aquí le daría y le dañaría la visión y luego ya me iría aquí la parte débil que son estos dos la parte de arriba de la cabeza a la izquierda dañaría su velocidad y la parte de abajo a la izquierda o derecha es la armadura esto es velocidad también no velocidad confundía estas dos son velocidad vamos a matarlo este no llama a nadie no tiene radar este lo bueno que tiene habéis visto que nos ha dado 115 premios este da muchísimo dinero 115 dólares para esos para conseguir dinero para farmear al principio es fantástico vale ya hemos llegado a donde tenemos que ir parece un poco lioso pero no lo veis mira Pero si soy mucho más rápido que tú. Vale, aquí a mano izquierda también conseguiremos un poquito de dinero. 250 dólares, pero como ya lo hemos hecho, vamos a avanzar directamente a la salida. Es que se notan muchísimo las subidas de nivel. Si es cierto que al igual tienes que invertir una hora o dos, normalmente 40 minutos, pero luego vale la pena. Luego los gestos finales, como ya he dicho, son... A ver ese, este no creo. Vale, aquí nos dice que está cerrada, pero nos ha dado... El antiguo empresario la llave maestra. Así que vamos a desactivarla y vamos a entrar. Se abrió. Nos dijo, siempre que veáis en amarillo ya sabéis que es el Petit Metal Gear. Vale, ya estamos aquí. La mano izquierda... Ya, mira, esto es Metal Gear, ¿eh? Esto que suena aquí el codec... Bueno, soy Jim, te lo paso, nos dice Petit. He descubierto al Snatcher que me está persiguiendo. No puedo yo solo, no puedo. Necesito tu ayuda. Jim está malherido. Necesitamos darnos prisa. Efectivamente. A mano izquierda es el camino bueno. A la derecha vamos a ir... Lo que tenemos aquí para coger. Dos medicinas extras. Y ahora ya se. Vamos a darnos prisa. Mira, enemigos nuevos. Los enemigos, como veis, están motorizados y tienen ruedas. De hecho, es más. Vamos a irnos a Options. Y le ponemos minas. Y el tío la pisa. Vamos a intentar hacer que la pise. Veréis lo que pasa. De velocidad tienen 14, no está mal. Son relativamente fuertes. Míralo, eh. No quieren moverse. Pues no, eh. No deciden moverse. Bueno. Si se chocara con la mina, le explotaría las ruedas directamente. A ver si lo podemos agarrar aquí. Ahora. Vale, uno más. Míralo. Podemos hacer este tipo de triquiñuelas. Ahora ya sí. Ahora ya vamos a matarlo. Y ahora ya no se pueden mover, obviamente. Todos los vehículos que llevan ruedas podemos comprar este tipo de artefactos. De opciones. Bueno. No se puede mover algo. No se puede mover el tío, eh. Vale. Es que el diseño... El diseño artístico de este juego es... Puro arte, eh. Vale. Vamos a ir rápido. Vale. Pues ya habéis visto las minas de suelo. Pues ya habéis visto las minas de suelo. Uf. Aquí hay un montón. Dos medicinas. Tenemos a los motorizados. Y esos que van en dur... Estos son hiper mega rápidos. Vale. Quiero probar una cosa. Que la verdad es que no la he probado. Vamos a utilizar, que también lo hemos comprado. El circuit killer. Que cortocircuita. Vale. Vale. Se ha paralizado. Anda. No se puede mover. Esto es para enemigos rápidos. Es increíblemente útil. Y creedme que en este juego hay enemigos muy rápidos que no les vas a poder dar. A menos que tengas algo así, claro. Contando que... Está paralizado. ¿Cuántos turnos durará? Ah, qué maravilla esto, eh. Vale. Este es rápido, eh. Tres turnos lleva. Vale. Ha durado tres turnos enteros, eh. No está mal. Nada mal, eh. Vale. Subimos un nivel. Mira qué rápido. Míralo. No. 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 Mira más enemigos nuevos. Mmm. De acuerdo. Vale, estos tienen bastante armadura. Vale, tienen seis. Son bastante fuertes. De 19 de fuerza. 20 de velocidad, muy rápidos. Y eso que hemos subido mucho nivel, ¿eh? Son bastante fuertes, ¿eh? Esto es un golpe en el arma, no estaría mal. Pero voy a ir directamente a matarlos. Joder, matarlo, ¿eh? Estamos llegando ya a la parte final, ¿eh? ¡Ah! Y es que vale daño al arma también, fantástico. Pero tiene mucha variedad de enemigos. Me voy a cargar la antena. ¡Ay, no! No, no me la he cargado. ¡Tacan, eh! Bastante. Venga. ¿Se lo cerrando? Vale. Vale. Ya llegamos a la parte final. Vamos a curarnos. Tenemos la llave como evidencia. Bielian. Bielian. Hay people. Hay people. Hay gente que está discutiendo al otro lado de la pared. Nos dice, ¿petitte? Así que nos volvemos a encontrar, Baron Pornet, o debo decir, Snatcher, no voy a dejarte escapar esta vez. Vengaré el asesinato de mi mujer Alicia, la que mató a su mujer. ¿No te dejaré escapar? Parece que no entiendes la situación en la que te encuentras, Gibson. Muy descuidado, la última vez en el hospital de Queen, pero esta vez acabará contigo, seguro. No te preocupes, te enviaré de vuelta a tu preciosa, ¿dónde está tu preciosa Alice Gibson? ¡Un disparo! ¡Metal, qué está ocurriendo! ¿Está bien, Gibson? Gilian, uno de los tres cuerpos que detectaba se ha ido. Ya no está. Ya vamos a encontrar cómo entrar ahí. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Se han cargado la pareja, ¿vale? ¡Pero qué demonios! Bueno. Ese es un bicharraco, ¿vale? ¡Vamos a por él! ¡Este es bestia, eh! ¡Cuidado que este es bestia, eh! ¡Poca broma, eh! ¡Cuarenta de fuerza! ¡Veinticuatro de velocidad! Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a utilizar las armas pesadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que hemos comprado dos granadas de mano. Que las tenemos aquí. Vamos a utilizar una. Las granadas de mano son extremadamente potentes. Sacan muchísimo. Pero sacan muchísimo a todas las partes del enemigo. Tanto a las piernas, como al cuerpo, como a su arma. Le daña lo que es la velocidad, la puntería, la fuerza, la defensa y la vida. Absolutamente todo. Y son muy poderosas. Vamos a utilizar una. ¿Rajefes finales? Bueno, algún apuro. Mira, 17 de vida, 22 de fuerza le he restado. ¡Una barbaridad! Fíjate lo que le ha sacado de un solo golpe. Podemos hacer que no se mueva. Paralizado. Voy a atacarle libremente. Esto también es buena idea. Sigue paralizado. Bueno, ya que disponemos de otra granada, que para eso la hemos comprado, con esta la voy a destrozar. No haciendo esto, este jefe os va a matar. Vale, nos da una barbaridad de dinero y de experiencia. 44 de experiencia, 64 de fuerza, 44 de fuerza, 46 de fuerza, 46 de fuerza, 485 de premio, de dinero. Este enemigo es bruto. Vale, vamos a ver dónde está Gipson. Vale, vamos a ver dónde está Gipson. Su cabeza, se la ha sacado. Es muy bestia, ¿eh? Es muy bestia. Qué cruel, cosa más cruel de hacer. Cilian, vamos detrás de ese hombre. Haz basura de ese Snatcher. En vez de estar aquí llorando por la muerte de tu compañero, eso es lo que un Junker debe de hacer. Vamos detrás de él. ¿Cómo? No hay nadie. No hay nadie aquí, pero no hay salida en esta habitación. Pero ¿dónde demonios ese hombre desapareció? Bueno, hombre, Snatcher. No hay nada. Es muy bestia, ¿eh? Tendremos que ir a formar. Ya que no podemos encontrar a ese hombre, tenemos que ir a formar al Cuartel General. El juego... El juego es... No hay nada con chiquitas. Se han matado a Gibson. Se han matado a Gibson. No queda mucho de esta situación. Vamos a volver al... A Junker. Tenemos suerte porque al subir tanto de nivel somos más rápidos que ellos y alguna vez se escaparán. Pero pocas veces. Bien. Lo que hago es debilitarle también un poquito el arma porque tienen fuerza 18. Son muy potentes. Vamos a evitar a esta gente. Vamos a evitar a esta gente. Tengo por aquí. Los restos de sangre. De Gibson. Vale. Este es por donde entró. Fijaros en el detalle que muestran los restos de sangre antes de salir porque es por donde entró inicialmente Gibson. Pues vamos a informar de las malas noticias. Ya veis esto lo potentes que son las granadas de mano. Vamos. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Suena la música triste. Oh Jillian, ya lo he oído. Que Jin fue asesinado por un snatcher. Él era una buena persona. Jillian, el jefe se está esperando en su oficina. Ves inmediatamente. Debe ser muy doloroso seguir. Por favor, no te rindas. Recordar también que el Petit Metal Gear que llevamos envía las órdenes directamente aquí a la oficina de Junker. Y ellos siempre están informados. El mundo de snatcher está muy completo. Por ejemplo, la versión de Petzl Jin, las instrucciones se pone como función a las ciudades. Máquinas, todo, todo enriquecido. Un mundo muy enriquecido alrededor de este juego. Vamos a hablar con el Petit. Gracias por tus esfuerzos, Sitz. Viendo las circunstancias, era imposible que tú llegaras a tiempo para salvarle la vida. Y sin embargo, siento muchísimo haber perdido un excelente runner. Pero, hasta que tú viniste, Gibson, había sido el único que había estado protegiendo la ciudad por él mismo. Siento que no puedo seguir llorándole y debemos continuar con la investigación. Primero, las palabras de Gibson que dejó atrás, Outer Heaven y Napoleón. No tengo ni la más remota idea de lo que puede significar, pero lo averiguaré. Llegará algo de tiempo. De mientras, quiero que vayas a la casa de Gibson. Gibson puede haber dejado información detrás. Por ejemplo, sobre el hombre alto que le mató a poca. Pues Nacho. El apartamento de Gibson está en el tercer edificio al este de la Oficina General de Junker. Muy bien. Gibson solía escribir todo. Espero que puedes encontrar alguna pista sobre los Snatches en su memo o diario. Oh. Y una cosa más. Gibson tenía una hija. Su nombre es Katrina. No hemos podido contactarle. Estoy preocupado por ella. Quizás algo ha ocurrido. Espero que esté bien. Seguro. Claro que esté bien. Bien. Vamos a ir a hablar con todos. Quizás Harry. Jim. Jim. Jim está muerto. Él era mi mejor amigo. Era un buen tipo. Amaba a su hijo. Esos jodidos Snatchers. Primero roban la felicidad de Jim. Mataron a su hijo. Y luego, incluso su vida. Y luego, lo único que puedo hacer es sonar más. Mr. Gibson era una buena persona. Él siempre era muy amable conmigo. He comprado una arma nueva ya que estamos aquí. He comprado una arma nueva ya que estamos aquí. Desde el cuerpo de un robot o Snatch. Vamos a comprar esto para que lo veáis. Cada arma tiene su munición. Vámonos. Trabajar como Junker es realmente peligroso, Jillian. Estoy preocupada. Lo que le ha ocurrido a Gibson podría eventualmente ocurrirte a ti. Soy una mujer inútil. Nada puedo hacer. Más que preocuparme. No dirás mucho. Vamos a recuperar la vida y hablar con Katrin, su hija, para darle la mala noticia. Vale, ha dicho que es la casa de Gibson, donde se encuentra Katrin. Vamos a hablar con Mik antes. Estoy preocupada por Katrin. Por favor, cuida de ella, Jillian. Ok. Vale, vamos a verla. Bien. La verdad es que el juego tiene momentos muy dramáticos. Nos ha dicho el tercer edificio mano derecha al este. Vale. Uno. Dos y tres. Vale, mira, ya encontramos aquí robots. Es que ahora podemos elegir una segunda arma. Es que ahora podemos elegir una segunda arma. Vale, aquí. Vale. Mira, como opciones tenemos aquí esto. Que es una granada para que no puedan llamar a robots extra. Hay enemigos que son muy peligrosos y que siempre estarán llamando a otros robots y pueden llamar a unos muy peligrosos y te pueden matar a causa de él. Para que la veáis. La típica chaff de Metal Gear. Vale, vamos a matarlo. La otra granada también es chaff y dura más. Vale, aquí vamos a utilizar el otro arma para que la veáis. Mira. Es esta. Y fijaros que tiene una medilla mucho más grande y va a disparar cuatro veces. Y daña absolutamente todas las partes. Lo que es la vida, la fuerza... Bueno, tenía defensa todavía, pero si lo vuelvo a disparar... Fijaros que también va a dañar la acción. Ah, no. Pues la fuerza y la vida. Daña diferentes partes del cuerpo. Y para... Según que enemigos puede ir realmente muy bien. Este arma. O enemigos móviles. Siempre le va a dar. Vale, fantástico. Es relativamente poderosa. El tipo metralleta. Vale, tiramos. Aquí hay enemigos muy, muy rápidos. Vale. Pues aunque se mueva, le vamos a dar. No es tan poderosa como nuestra blaster, porque nuestra blaster enfoca. Bueno, diría yo. Pero no está nada mal. Sobre todo para enemigos grandes. Hay también las ruedas. Con este en principio está listo. Lo que pasa es que con tener en cuenta que la munición de esta arma es mucho más cara. Hay que saber manejarla. Vale. Mira, hemos conseguido munición precisamente para ella. Esas puertas de ahí no se pueden entrar, ¿eh? Entonces vamos a ir por este lado. A ver si podemos esquivarlos. Pero este también está muy bien, ¿eh? Porque toda esa parte central es la parte vital de él. Vale. Este acá un poquito menos, ¿eh? Vale. Vale. No. No. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Para, para, para. Aquí está. Vale, llevamos a la puerta. Sí? ¿Quién está ahí? ¿Catrina? Soy Jillian Seed, The Junker. Estoy aquí por tu padre. ¿Puedes abrir la puerta? ¿Está Catrina? ¿Eres el nuevo Mister de Junker? Ayer mi padre estaba muy contento de que alguien con mucho talento había entrado a Junker. Eras tú del cual estaba hablando, ¿verdad? Justo ahora he recibido una llamada de Junker de la oficina. Me han dicho que un Snatcher ha matado a mi padre. Lo siento, Catrina. Si hubiera llegado antes, un poco antes, tu padre podría no haber muerto. No es tu culpa. Papá era un Junker. Siempre me preparé yo misma sabiendo que un día podría llegar. Papá estaba intentando matar el Snatcher que había matado a mamá. Y en vez, debe haber sido tan doloroso para él. Papá la amaba tanto. Y ahora sí está llorando. No siento, Mister de Junker. Estoy bien ahora. Por favor, mira la habitación de mi padre a ver si puede encontrar algo que le pueda ayudar a encontrar el Snatcher que le mató. Vamos a tener que investigar. Por favor, tenga cuidado. Si algo malo le ocurre, otra gente sentirá lo que yo estoy sintiendo. Sin esta habitación me parece a ver. Empecemos por aquí. Eso parece un ajedrez. El diario de Jim. Los Snatchers han cogido un hospital para mantenimiento para tratar cáncer de piel artificial. Esto es un hospital para mantenimiento. Y ese hombre, ese hombre alto que va y viene. Es el Snatcher que mató a Alice también. Haciendo uso de la información de Napoleón tendré que investigar ese hombre llamado Varane. Pone algo sobre el mantenimiento de un hospital. Y un hombre llamado Varane. Gilead. ¿Quién dejó un documento de Word en el procesador? Pensamiento sobre Snatchers. Se titula ¿Por qué los Snatchers aparecen en invierno? ¿Qué se mueven por la noche? He encontrado la respuesta a ese tipo de cuestiones. Las similitudes entre Snatchers y Drácula son causadas por el hecho de que evitan la luz del sol. ¿Pero por qué odian la luz del sol tanto? La razón de esto se encuentra en su imperfección en su piel artificial. Si su piel artificial recibe demasiados rayos ultravioletas, la melatonina en su piel se multiplica causando síntomas de cáncer. Por eso es inconcebible, perdón, que los Snatchers estén activos en zonas subterráneas. Ya veo. Y por eso es muy probable que haya una fábrica de armas de los Snatchers en algún lugar de la ciudad subterráneamente. Muy bien. Ya sabemos algo más. Hay un memo. La conexión entre Snatchers y Moscú. La sombra de Moscú, que está encima de los Snatchers. Moscú, la antigua capital soviética, la cual ahora se ha convertido en una zona neutral. ¿Habrá una conexión entre los Snatchers y Moscú? Sí. Aquí ya no hay nada más. Bien. Hemos obtenido algo de información. Así que vamos a volver a la cuarta general. Por favor, tenga cuidado. Vámonos. Ya no tenemos Snatchers. Robots. ¿Ves? Por estas puertas no podemos entrar. Vale. Pues vamos al cuartel general. Para seguir con la investigación. Vale. Vale. Eres el único que queda para proteger la ciudad. Poder... La responsabilidad aquí, eh. Bien. Vamos a hablar con el jefe. ¿Verdad, jefe? Sí. La investigación de Outer Heaven y Napoleón. Ha dado resultados. Primero. Sobre Outer Heaven. Parece ser que es el nombre de un club nocturno localizado en Central Plaza. Un club nocturno Outer Heaven. Ok. Un club nocturno localizado en California. Eres el nombre de un club nocturno localizado en California. No... No. 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 excepto por el hecho que él dice que es de descendencia china. Vale, el informante es de descendencia china de Gibson, pero no sé nada más sobre él. Gibson debe haberse encontrado con Napoleón en Outer Heaven. Sid, ve a visitar Outer Heaven. Busca a Napoleón y contacta con él. Mira a ver si puedes conseguir algún tipo de información de él. Usa el tricycle. Ya he puesto la localización de Center Plaza en la computadora. Ya podemos ir allí. Busca el establecimiento llamado Outer Heaven en el distrito. Continua con la investigación inmediatamente. Ok jefe, vámonos. Vamos a hablar con Jamie y curarnos y nos vamos. Trabajando en Junk, que realmente es peligroso Jillian. Estoy tan preocupada. Va, dice lo mismo, fantástico. Vamos a avanzar entonces. Vale, vamos para allá. Pues nos vamos a Center Plaza. A ver si podemos encontrar el local de Outer Heaven y localizar a Napoleón. Vámonos. Center Plaza. Vale, aquí nos va a pedir cambiar de disco. Vale, ya estamos aquí en Center Plaza. Vale, ya estamos aquí en Center Plaza. Vale, vamos a subir algo de nivel y vamos a continuar con la aventura. Bien, pues ya estamos en Center Plaza. Estamos a nivel 16. 5 mil dólares. 5 mil dólares. Dentro de ello oferta, etc. En el inventorio. Hemos comprado una granada de mano. Una Destructing Ball. Una granada mediana. Flare. Que es para si no hay luz. Pero me parece que no lo necesitábamos aquí. Bueno, tenemos aquí cura de parálisis. Neutralizar bio-bio weapons. Armas químicas. Y un ping-pong. Vale, tenemos que... Vamos a hablar aquí con la gente. Hay una tienda un poco más arriba de licor que se llama Cielo. Ajá. Es el lugar que suple, que administra... Bueno, que le da suministros Outer Heaven. El licor proviene de la tienda de licor Cielo. Cielo en español significa... Heaven. Muy bien. Y eso está aquí. Si no recuerdo mal... Aquí también con la gente. El dueño de Outer Heaven, la tienda de licor, es un inmigrante. Oh. Quizá te inscribirá una carta para introducirte en Outer Heaven. Muy bien. Oh. Eso es Outer Heaven, me parece. Bienvenido a Outer Heaven. Parece que no es miembro, señor. Lo siento, pero no admitimos no miembros. Ok. Yo no entiendo. No se preocupe. Vamos a ver... Vale. ¿Dónde se encuentra la tienda de licor? Aquí. ¿Dónde se encuentra aquí? Vamos a entrar. Cielo, míralo. Ahí está. Cielo en español. Cielo en español. Muy bien. Mira qué musiquita. Aquí nos dice el viejo compañero. El dueño de este lugar es de España. Eps. Él solo habla español. Nada más que español. Vamos a hablar con él. ¿Habla usted español? Sí. Escucha. Oye. Vale. Pero parece ser que Chilean si no habla español. Vale. Vamos a ver qué podemos hacer sobre esto. Vamos a ver qué podemos hacer sobre esto. Porque esto es un problema. Vale. A mano derecha. Mira. Lo único que hay. Mira. Vamos a hablar con esta chica. A ver qué nos dice. La gente de diferentes razas se reúnen en este distrito. Hablan muchos lenguajes. Necesitarías un disco de extensión de lenguajes que lo venden en Joy Division. Joy Division. Bien. Joy Division lo venden. Aquí a la derecha podemos conseguir esto que ya lo hemos conseguido. No sé si había medicinas o dinero. No recuerdo. Pss. Vale. Y aquí. El centro de este distrito está ocupado por Snatchers. Ahora el distrito está dividido en la zona norte y sur. Vale. Nos dan miedo ya los Snatchers. Wow, 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 wow. Wow. Eh... Tenía prisa ese, eh. Vale. No pasa nada. Estamos potenciados. Bien. Vamos a darle los puntos débiles. Que son estos dos de abajo y los dos de arriba. Este tiene antenitas. Pero bueno, esas galenitas tampoco son muy poderosas. Vamos a notar primero este. Vale. No te muevas tanto. Está remoloso, ¿eh? Este está a punto de morir La verdad es que es un poquito complicado enseñar un RPG, pero creo que no está saliendo mal Es curioso también, estos son enemigos nuevos, muy rápidos por cierto Vamos a avanzar Si fuéramos otra vez... Pues ahí a la derecha, si no recuerdo mal Está la Joy Divisa Venga Tenemos un señor Hay un juego que se llama Pilla al Snatcher En la zona 1, puedes ganar varios precios El rumor dice que hay cosas robadas Interesante Son 1 Son 1 Una zona de juego, ¿eh? Vamos a hablar, pero están todos ofuscados aquí jugando Fuera de mi camino, abuelo Vale Vamos a hablar con la chica Bueno... Bueno, mister Esto es... Pégale al Snatcher Tienes que conseguir la máxima puntuación para ganar los premios Vale, tu nueva puntuación será la siguiente Vale, pues... Vamos a probar, ¿verdad? Esta vez el premio será un... Vale... Casualidad... Un disco... Traductor ¿Quieres jugar por 50? Vale, pues tenemos que ganar Y en este juego Necesitamos utilizar el teclado No nos sirve el mando Tiene que ser con teclado Me va a costar un poco Porque el teclado este está como está Pero al final va a salir Necesitas conseguir mil puntos, ¿vale? Usa el teclado numérico Muy bien Bien, entonces... Da lo mejor de ti Epa, 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 epa No, no hay que darle a la chica Uff, lo he conseguido menos mal No es difícil Pero cuidado, ¿eh? Felicidades, has conseguido el máximo... La máxima puntuación aquí es tu premio Muy bien Ya tenemos el traductor Ya podemos hablar con ese señor Que habla español Si volvemos a hablar ¿Cuál es el premio? A ver... Ah, vale, ya no tienen premios Muy bien Pues venga, adiós Muy bien Vale, pues vamos a hablar En la zona izquierda también hay... Snatchers Por ahí no hay nada Mira, mira, es que... Es que van... Van rapidísimos ¡Nos, tío! ¡Míralo, tío! Es que van hiper mega rápidos, ¿eh? Ops... ¿Sabes qué? Que... Voy a tirar una granada... Pero como un campeón, ¿eh? ¿Vale? 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 Ahí está cielo... Y aquí... ¡Buah! ¡Qué grandotes! ¿Y aquí qué tenemos? ¿Y aquí qué tenemos? Vamos a hablar aquí... ¡Ey tú! Esto es un gran lugar Hay una tienda que se llama Joy Division Es un sitio un poquito oscuro Pero vendían prácticamente todo ¡Ops! Vamos a ver qué encontramos ¿Vale? Sí... Ese signo... Anda... Escuchar la música, ¿eh? Mola, ¿eh? Joy Division... Yeah... Madre faker... Vamos a ver... La música me suena de algo... Bienvenido a Joy Division, señor Gracias... No tenemos permiso, pero vendemos prácticamente de todo en esta ciudad Es un Junker, ¿verdad? Algunos de los bienes serían perfectos para usted Vendemos Junker High Píldoras Y para el Blaster ¡Muy bien! ¿Qué? Hacemos negocios, por supuesto A ver... Recovery que tenemos aquí No me vas a curar porque estoy lleno, creo Bueno... Drogas... Once... Estoy perfecto Cargar... La verdad es que estoy perfecto Y... More... Anda, no... Language Disk... Vale... Dice que no tiene... 3D Classes... No tiene... Vale... Este ticket... ¡Ah! Es para ver una peli... 70... Vale... Lo quiero... More... Vale... Hemos comprado un ticket para ver una peli, chaval... Interesante... Vale... Pues nos vamos de Joy Division... No parece que podamos hacer nada más... Vamos a hablar con el dueño de cielo... Muy bien... Y aquí hay algo más... No... No... Y no... Vale... Fijaros ahí los grandotes esos... Los grandotes esos... Es el jefe final... Que hemos hecho antes... Vale... Mira... De hecho... Vamos a luchar contra él... Para que lo veáis... Y ya nos vamos de aquí... Perfecto... Bueno... Esto es... Lo mejor ahora... Sin bombas y sin nada... Utilizamos esta... La metrallita... Para darle en toda esta zona... Unas tres veces... Se puede mover... No hay problema... Mira... Eso que nos tira... Es un arma biológica... ¿Qué quiere decir esto? ¿Ves? Que ahora no podemos utilizar las píldoras... Para curar... Nuestra energía... Necesitamos utilizar... Un neutralizador... Que tenemos cinco... O seis... Y luego ya podemos utilizar las píldoras... Que nos rellenan la energía... Vale... Importante esto... Vamos a ver una vez más... Ya no es peligroso... Muy peligroso... Y una vez más... Y ya... Yo creo que ya podemos cambiar la alarma... Vale... Y ahora ya utilizamos la blaster... Y acabamos con él... Perfecto... Falta un toque más... Y listo... Tan peligroso que era... Y ahora ya... Ahí está... Vale... Vamos... Para que lo veáis... Como funciona eso... Y da bastante dinero... Sobre todo experiencia... Más que dinero... A ver... Ya no quiero luchar más... Ahí... Había un objeto... Que ya lo hemos cogido... Vámonos... Vámonos... Este creo que es el último... Con el cual ya... Tenemos que luchar aquí... Son realmente rápidos... Vale... Una pequeñita... Sin problema... Hemos comprado un ticket... Chaval... En una peli... No he acordado... Ya he visto... Venga... Come on men... Colombian asshole... Que puñetero... Vale... Queda un toque... Vale... Ahora vamos a eliminar... Ese neutralizador... Que nos han lanzado... Si no... No podemos curarnos... Ahora lo voy a enseñar... Estos son bastante resistentes... A aument... Y rápidos... Acción 40... Bueno... Tienen mucha... Puntería... 142... Vale... Perfecto... Vale... Pues... Ya hemos hecho... Todo lo que tenemos que hacer... En esa zona... Fijaros... Si yo ahora intento curarme... Un ticket... Para ver Godzilla... Vale... No tiene ningún efecto... Porque estamos infectados... Entonces... Tenemos que utilizar... El neutralizador... ¿Ves? Neutralizador... El veneno... Y ahora ya si... Podemos utilizar uno... ¿Vale? Vale... Vale... Listo... Estamos... Estamos con una rosa... Vamos a hablar con ese señor... Vamos a ver... Habla español... Bien... Para decirle la verdad... Tengo un problema... Tengo un problema... Iba a ir a un viaje a Marte... Con mi familia... Pero... He perdido mi... Mi ticket... ¿Qué me estás contando? Era un cupón muy... Muy... Muy caro... Y... Estoy mal... ¿Cómo se lo digo a mi familia? Ha perdido un ticket... Para ir a Marte... Tenemos que encontrar ese ticket... Vamos a hablar con este... Mmm... ¿Dónde puede estar ese ticket? Mmm... Bueno... Pues... No... No tengo que ir... Me caches en la madre... No tengo que ir a conseguir otro ticket... Tengo que irme... Tengo que irme donde conseguí... Lo que es el Translator... O sea que... Tenemos que volver a jugar a ese juego... Cache... Se me va a hacer nada... Mira que es perrete el juego... No me acordaba que era tan... 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 Perrete... No recordaba que era tan... Perrete... Vale... No pasa nada... Vamos a conseguir... Ese boleto... Tú... No estoy con eso... Vale... Pues vamos a la zona de juego... Mira que... Vámonos... Vámonos 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 Vámonos... Vámonos Vámonos Vámonos... Oivo veo un último minuto... Vamos a intentar conseguirlo. Vale, pues tenemos que ir aquí, ¿eh? Vamos a intentarlo, va. Me cago, un cupón de familia. Mira, mira que mandial. Pues a ver si lo hago, porque me cuesta bastante hacer esto. ¡Muchas gracias! ¡Esperata! ¡Mierda! ¡Joder, macho! Es que eso me descuenta. Y no lo he conseguido, ¿eh? La madre es que se va a pedir, ¿eh? ¡Ja, ja! Sí, 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 sí. Quiero volverlo a intentar. ¡Mira que es perrojo, eh! Esta vez te voy a ganar, ¿eh? ¡Pierda! ¡No! Que me está toleando, ¿eh? Me está toleando. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a comportarnos, ¿eh? Sí, señor, the best. Y I'm the best, man. Here you are, motherfucker. Vale. Por fin nos va a dar... No, por fin nos va a dar, básicamente. ¡Vámonos! Vale, pues vamos a volver a hablar con él. ¡No, no, no, no! No, 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 no. Vale, ya estamos aquí. Hostia, ese inmigrante español me cago en todo, ¿eh? Hostia, ¿eh? Qué complicado el hombre, ¿eh? No da nada de gratis, ¿eh? ¡Lucha! Caramba, venga, ya estamos aquí. ¡Hombre, el ticket que perdí! Muchas gracias, me has hablado de un montón de problemas. Tú no sabes lo que me ha costado. No me lo hagas explicar. Por favor, déjame darte una recompensa. ¿Qué? ¿Outer Heaven? Ya veo. Es una letra de introductoria. ¡Outer Heaven! ¡Oh! Enseña esto y podrás entrar cuando tú quieras. ¡Oh, men! Muchas gracias. A ver qué más nos dices. No le dice nada más. ¡Oh, eres tú! Has sido gran ayuda. Gracias. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado, ¿eh? Señor, que no te has presentado. No sé si es tu nombre. Bueno, pues vamos a ir a Autor Heaven. Vamos a entrar simplemente y ya nos vamos. Lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Pa, 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 ra. Pa, ra, pa, ra. Pa, 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 ra. Bueno, ya hemos visto la película, así que la siguiente vez no es merece que la veamos. Vamos a ver. Tú. Graciasillo. Buenvenido. Buenvenido. ¡Ah! Sí que es un huésped especial de cielo. Por favor, pase. Por supuesto, compañero. Ni lo dutes. ¡Oh! A ver. Para, 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 para. ¿Cómo ola la música? Se ha hecho. Para, 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 para. Bueno, hasta la siguiente partida. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.